qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo pues vamos llegando a un bodega herrera y ve lo que nos acabamos de encontrar es caja nueva en la caja nueva de matchbox aquí podemos ver este ford policy interceptor que si nos vamos a llevar la verdad es que se me hizo bonito también me gustó mucho la tarjeta y por primera vez puede encontrar un este incógnito primera este lejos will se me hizo muy difícil el color gris el que salió un color naranja la verdad es que si lo conseguimos aquí también estamos viendo esta toyota forerunner lo que me llamó la atención es que tiene un plastiquito como protector tipo como hot wheels premium aquí estamos viendo este que también es algo buscado por lo menos lo que he visto en los grupos de facebook creí que está completa pero o sorpresa cuando ya decidí investigar qué casting venían en esta caja la verdad es que faltan bastantes bueno aquí estamos viendo este karma y no me gustó el todo ahora sí que de gusto se rompe en género pero creo que está siendo buscado por algunos coleccionistas y es la nueva jeep en color rojo a les mencionaba también está saliendo una ford f-150 están haciendo una nissan score body de hecho son varios pero bueno ahora sí que conseguimos lo algo que sí quería que si valió la pena encontrármelo y ya estamos en otra tienda estamos en la zona centro de guadalajara es un sears aquí pues están un poquito más caros pero es sólo de menos ahí podemos ver este que creo que es la caja efe estoy en busca obviamente del del de lorean se me ha hecho un poquito complicado pues conseguirlo y algo que me sacó de onda fue vean este también twin mil este también no tengo ningún 1000 en mi colección y yo creo que nos vamos a llevar a este creo que es una muy buena opción para coleccionar hoy para agregar a la colección les mencionaba que al pagar estos dos hot wheels que me llevé en la chica por la cajera detrás de donde estaba ella aquí el tv series perdón el bat móvil les decía que había varios hot wheels entre ellos según yo era el de lorean le hice mención a mi esposa estoy seguro que es el de lorean y si le pregunté que si me los podía mostrar a lo que me dijo que no que estaban apartados para un cliente pues bueno ahora sí que hice la lucha porque me lo mostrará pero pues así es esto esta nueva draft bus está saliendo para unas monster trot antes si las coleccionaba ahorita yo creo que ya me quedé solamente con tres y una de ellas ya las tengo abiertas pues aquí vamos llegando un soriana este otro día también nuevamente voy saliendo del trabajo estamos en plaza del sol y pues que ven aquí está este nissan z ahí hago mención de que con felicidad porque lo había dejado pasar bastante tiempo y ya me lo voy a llevar también este hauler fue muy buscado ahí yo lo voy a dejar la verdad no no me lo voy a llevar el nissan z por lo menos si igual ya saben que a veces en el final de los vídeos les muestro lo que lo que conseguimos de todo depende de si está muy largo o no hay el matlarín en variante azul ya está saliendo en la caja más reciente un color dorado aquí vean este mustang de las series 80 también ya lo tenemos en la colección y aquí encontré varios que no tengo de la serie de retro racers pero aquí este clic cupen otra variante pero les había hecho mención que quiero que la tarjeta por lo menos el blister esté lo mejor íntegra que se pueda porque si me gustaría que fuera una colección la cual este se va a quedar no se va a ir y al día de hoy todos los tengo pues bien si se puede decir de la tarjeta y aquí pues todos tienen grapas este nissan z lo vamos a abrir para cambiar unas llantas ya tengo un vídeo ya viejo realmente de del tanto el set amarillo como el blanco ya desde ante los premium que le iba que voy a utilizar las llantas pero al final del día utilidad me la estoy pensando porque quiero utilizar los ejes que ya vienen como de tres pero bueno ese es ese es otro tema aquí podemos ver esta jenny por si está toyota y pues yo creo que fue el único rescatable este nissan ahí llevo el clic cupé porque todavía no sé si edgar lo iba a querer o no al final del día pues no lo quiso más bien no me contestó y de este lado pues hay que revisar todo a ver si encontramos otro sin copa de fast and furious ya que quiero conseguir otro pero no la verdad es que no sé en qué caja esté saliendo o simplemente ya se los habían llevado pues bueno amigos esperen quédense a la siguiente parte del vídeo qué tal amigos como están bienvenidos a una vez más a esta parte del vídeo como pueden ver pues conseguimos algunas piezas nuevas este ahora yo creo que nos llevamos más de la marca matchwood igual no estamos peleados con la marca nos gusta matchwood nos gusta hot wheels entre otras marcas de coleccionables de autos a escala principalmente saben que coleccionamos de la escala 1.64 por los que no me conocen si llegaste por accidente este es un canal que básicamente nos dedicamos a buscar las cacerías de los hot wheels si están de moda y nos gusta pues nos los vamos a llevar actualmente estamos tratando de conseguir y de completar la serie de los 80 nos hace falta el delorean y próximamente va a salar va a salir un toyota sopra también estamos coleccionando la de retro racers ahí nos hacen falta tres y pues el más nuevo que va a salir que ahorita no me acuerdo cuál es pero por lo pronto creo que los más difíciles ya los tenemos pues vamos a empezar con este ford police interceptor ahí como pueden ver es el 23 de 100 y me gustó porque la tarjeta es diferente como pueden ver es pues tienda trae el logo de ford dice matchwood 70 years special edition también dice diseñado para toda la vida o para todo el tiempo me gustó me gusta el color como pueden ver ahí dice emergencia tienen número 70 pues alusión al año obviamente no tiene pues tampoco bueno calaveras y la parte de atrás y tiene detalle ahí la podemos ver también tiene el logo de ford y dice police nada más nos queda de ver la parte de la lontera pero creo que es uno de los poquitos coches que vamos a mantener así en bueno tengo otros bastantes pero por lo menos ese sí se va a quedar así en su tarjeta también tenemos esta toyota ford runner de primero no se empezó a ver mucho ya después poco y ahorita ya actualmente pues están colgando en muchos lados esta caja y creí que va a ser más difícil la verdad pues qué bueno que ahora tenemos creo que es más pequeña que la premium bueno que la premium de hot wheels no estoy muy seguro la verdad no la tengo a la mano ahí la tengo pues guardada esto me hubiera gustado que fuera en color negro está la parte que les mencioné que trae protector como de hot wheels premium no sé si lo alcancen a percibir es este plastiquito que está de este lado pero bueno ya tenemos una pieza más a la colección y este 2021 cuenits gemera es el 45 de 100 las que está bastante bonito me gustó el de hot wheels como les comenté nunca lo vimos en tienda fue un poco difícil fue algo buscado o creo que salió poco realmente pues no me acuerdo ya tiene tiempo que salió estos como saben pues son de otro color los los la tarjeta de ser como reciclado cartón aunque éste nunca les había prestado atención no sé a qué se refieran pero pues bueno este vamos viendo otras piezas y pues hay que dejar esta pieza de este lado y vámonos a mostrarles este esta otra este es el hot wheels rally races twin mill como les comentaba yo no tengo ningún twin mill en mi colección este es el primero que estamos agregando y tiene una historia padre ahí pues algo en una imagen vi que pues realmente lo que decía creo que éste era el número 68 como pueden ver ahí viene el logo de de la federación federal de audio link me imagino que significa algo sobre este este lenguaje pues es de spring motors como les comento ahí dice twin mill aquí ya no está diciendo nada más nos faltó la parte de arriba y pues bueno es el primer tome que te llegamos a la colección y vámonos con otra pieza que es esta 82 cadira civil este ya lo tengo este es de edgar este también lo agarramos ahí en en sears o sears como les comenté vale 44 pesos pues si es un precio pues ya diferente esta fecha no sé si a lo mejor fue cuando los colgaron no me acuerdo si realmente fue ese día cuando fui de cacería o fue otro la verdad no me acuerdo pero quiero creer que es la fecha cuando los etiquetaron y ya los colgaron no iba a pasar porque normalmente de las veces que había ido nunca había en sears y pues vean ahora sí que conseguimos una pieza más y por último pues en el solana como les comenté este 2023 nissan zeta este es de la serie jane imports es el 3 de 10 a ver si para las próximas cajas a lo mejor completamos la jane imports o probablemente donde vengan casting que sean más de mi agrado y como les comenté ya tengo la amarilla tengo el blanco los tengo tanto para abrir y otros para dejarlos así cerrados de éste me faltaría el que tenga que dejar cerrado porque como pueden ver ahí tiene las grapas y a ver qué piensas que llantas le vamos a conseguir por lo regular le trato de conseguir de originales de hot wheels y les voy a mostrar otras piezas que no fueron de las cacerías pero si vieron un vídeo pasado si no lo han visto se los voy a dejar en la parte de arriba donde un compañero pues del trabajo tenía algunos carritos ahí les mostré un golf les mostré un nissan el gtr 32 les mostré dos porsches muy padres y enseguida les voy a mostrar estos coches aquí ya los tenemos es este 66 chevy nova recuerden pues que también me gustan los muscle car este era de la serie flames el 7 de 10 este no tiene mucho que salió en el 2018 tenemos este 67 chevelle super sport 396 este es de hot wheel workshop este salió en el 2014 una 2009 ford f 150 en color naranja es de off road esta salió yo creo que también en el 14 y este cosa curiosa yo no le pedí este en la foto era un batman de la serie animada por alguna razón me puso este ya no le quise decir nada final del día me los da pues a 30 pesos creo que valen totalmente la pena también los porsche fueron a 30 pesos y pues por qué no estos coches están bastante maltratados y hay que abrirlos este punto no es muy de no es muy de mi estilo no sé qué que simule un camaro un view y rígal que envió digo no sé si exista o simplemente esa fantasía pero pues bueno ya tenemos un coche más en la colección vamos con este chevelle este me gustó la pintura y como pueden ver estas las banderías que normalmente traen los corbet la verdad es que estos coches que antes hacía hot wheels están bastante padres ahora siguen haciendo coches chidos no me malinterpreten pero creo que antes se esmeraban un poquito más de este abrió bastante rápido este también me gustó mucho me gustó ese color rojo con esas flamas en amarillo y blanco a este no sé si dejarlo así ponerle llantas no sé creo que así está bastante bonito está un poco chaparrado y pues vámonos con la camioneta ya para finalizar este vídeo doble cabina está un poco larga yo creo que no sé si todas estén así las que están saliendo al día de hoy obviamente le hace falta detalles en la parte delantera ahí pues la parte pues es cromada por no sé si dejarla así ya de repente se nos meten ideas pero bueno está bastante padre ahí podemos ver que es de él este casi por lo menos lo tienen desde el 2008 también dice 2012 no sé si nada más del 2008 el 2012 ahora sí que me gustaría investigar esa parte pero pues bueno ya tenemos otra camioneta más a la colección ahora sí dígame cómo les pareció el vídeo estas piezas que les parece en 30 pesos yo creo que pues vale totalmente la pena y recuerda si te gusta este tipo de contenido no olvides en dejarme tu like dejarme tu comentario si eres nuevo suscríbete es completamente gratis no te cuesta nada y bueno estamos viendo en nuevos vídeos recuerden que este es el canal Rookie Wills desde la ciudad de Guadalajara Jalisco y nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.